En breves instantes también se habrá estado presentando la presidencia de la presidencia. En un momento fue un empleado de la misma agencia y fue quien desafortunadamente proporcionó la información de los movimientos del oxiso, el horario de entrada-salida, cuando saliera a depositar. Y bueno, fue básicamente, como decimos, coloquialmente lo puso para que los demás privaran de la vida con respecto del robo. Entonces básicamente es la información que hay, partan otras personas trabajando por detener, pero bueno, es un avance muy significativo de un evento, repito, donde creo que todos nos sentimos vulnerables cuando pasa un evento de nuestra naturaleza donde es ajeno a cuestiones ilícitas. Y eso es donde la Procuraduría de la Justicia del Estado se enfoca en sus energías, en sus capacidades para precisamente las claves de ese tipo de evento. ¿Son tres o hay más involucrados? ¿Cuántos son los involucrados? Si hay más, no quisiera decir el número, precisamente para no afectar el indagatorio, pero si hay más, hay más gente que se inundó buscando. Son tres detenidos. De momento son tres detenidos, sí. ¿Qué papel jugó la evidencia en video para la detención del sujeto? Fue importante para corroborar de alguna manera la información que nos fue llegando por parte de la Policía Ministerial. Como todos lo vimos, no estaba tan claro, nos daba perfiles de masculino, ciertas comprensiones. Pero bueno, ya después que se tuvo a la vista otra persona, vino a corroborar para lograr las horas de la autoridad. De estos tres detenidos, al menos, bueno, dos tendrán relación con algún otro hecho delictivo. Dos de ellos tienen antecedentes. El señor Pedro Ladarín tiene antecedentes por robo, por robo con violencia y uno...